Hola, yo soy Jenny Ortega, soy señora de Víctor Béjar. Ahora vengo por segunda para que mi hijo pueda conocer dónde está acá, su papá. Hola, soy Italo Béjar, soy hijo de Víctor Béjar, muy genial la mina, sobre todo cómo manejan las palas y los explosivos. A él que siga haciendo lo que está haciendo ahora mismo y que se cuide mucho. Hola, mi nombre es Fernando Duque, hijo de Miguel Ángel Madrid Gutiérrez. Para mí es toda una gran oportunidad de conocer dónde trabaja mi papá, a lo que se expone en el día a día, a los peligros y ver la grandeza que tiene este sector. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Cabieres, soy hijo de Carlos Cabieres. Mi papá es supervisor en el regimiento El Diablo. Me recibo acá, igual, las condiciones con las que trabaja. Igual es arte de seguridad, yo pensé que no era tanto. No sé, pensé en nosotros también, porque se cuide también el mismo. Porque igual nosotros nos preocupamos harto por eso. Damos todo por Chile. Damos todo por Chile. Damos todo por Chile.